Bueno, espirate, que ahora ya estamos acostumbrados a mis matanzas sin sentido. Tú, Pablo, las haces presencial. Es que me los veo con los dos ahí asustados en una esquina del hospital. Y de pronto me pongo a disparar así que yo a fucking no sé qué. Y yo, bueno, pues nada. Nos conocimos así. Es verdad, cierto. De pronto me pega un tiro a alguien y yo, coño, que soy español. Y espirá, que adoraba, le valía. Y yo digo, a ver, que no más caigo. Voy yo con una metreadora ligera, veo a dos guiris y yo, hijos de puta. Pap, 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 pap. Pap, pap, fiel. Yo soy español, español. Dio gracias a Dios que no fue el primero que disparé porque el otro murió acribillado. Era mi primo. ¿Era Carlos? No, es Joan, el mayor. Fue amor a primera vista. Sí, sí. Vale, o sea, fue. La frase fue por el chat del DZ, te agrega más Skype, dime tu canal de YouTube y ya está. Sí, así fue. ¿Te acuerdas que te dije, tienes canal de YouTube? Sí, le decimos hablando, eh, que estoy grabando para YouTube, bueno, lo siento, sorry, no sé qué. La DZ sería tu experiencia, uno, te tengo que hacer la dos. Carne hecha. Y que luego me desconecté, me volvería a conectar o algo y... ¿Has verdad? Y tenías un cambiador de voz en Skype los dos primeros días. Ah, sí, que tenía voz de argentino. Y durante los dos primeros días yo pensaba que me había hecho amigo de un niño de siete años. Sí, es que es voz infantil argentina, sí, se me... O sea, de... ¡Yuh! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Yuh! Y luego, y luego me dio un... Y luego cuando se quitó el cambiador de voz fue un hostias. Eh, tío, quítete esa voz y ponte la tuya. No, coño, que es mi voz. Y el otro, que joder, va a ser su voz. O sea, yo diciéndole, él se quitó el cambiador de voz y yo le dije, va, vuélvete a poner la voz normal. Mal, que yo pensaba que la voz normal era la del cambiador, el mijo que yo no tengo cambiador ahora. ¿Qué tal mi voz, coño? Aceptame tal como soy. Vale, ya, ya el ITERI no tenía nada, ¿eh, Antony? No tenía nada, en serio. Joder me ha vuelto a tratar de echar el juego Battlelight. Script... Restriction a raba 45. Vale, me han baneo. Ah, sí. Eso te pasa por ser maloso. si sería bueno eso pues no te harían eso vamos a buscar servers rusión r1 o con todo el mundo de supervivientes del cliente no habéis pagado con amacaro como se tiene que pagar le disparó dos veces ha muerto no un poco a todos los amados de vosotros no sé qué es la verdad amigo porque con mi puntería vamos lo voy a escuchar a piratador es que hay conmigo y se marcha mucho raro en tanto conmigo para que se haya un tío caminando la marcha ocurriendo como una gallina no sólo para el campo que está escondido todo el rato no más o menos porque le acabo de pegar dos tiros pero es que lo mío ha sido bueno ha sido friendly 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 y le digo ¿dónde estáis? me dicen in the hospital me gusta todos los ayuntas quieren las copetas todas por culo ay cómo me gusta ser malo es que me va a matar este seguro ya verá así que se ha desconectado eh dime se ha desconectado bien el que le había matado que cabrón sabes lo que estaba haciendo el cabrón veis acabo de subir tres subs hoy y a ver vamos a ver mis estatus de hoy sabes lo que estaba haciendo el cabrón ese tenía un franco se estaba alejando menos mal que no le he disparado y cuando estaba a lo lejos veo que se gira y me apunta Bueno verlo ves Pablo lo que te decía hoy 19 19 19 . jajaja x 1 jajaja 2 2 3